En la vida En tus mentiras Me dijiste que no te irías Porque estuve harto de sentirme así Ya no aguanto más Esta soledad sin ti Y me niego a pensar que a ti No te importe nada Lo que siento yo Por ti ¡Un grito, mis niñas! Se convierte en la ironía El creer que tú vendrías A llenarme de caricias De mil besos todo el día Si supieras que no hay día Que no ve en cada esquina Aquella foto que me diste Cuando aún eras mía Porque estoy harto de sentirme así Ya no aguanto más Esta soledad sin ti Y me niego a pensar que a ti Por ti No te importe nada Lo que siento yo Por ti No puedo evitar, pensar en ti Todo mas en ti No, no puedo evitar pensar en ti No puedo evitar pensar en ti En ti Estoy en soledad sin ti Y me niego a pensar que a ti No te importe nada Lo que siento yo Porque estoy harto de sentirme así Ya no aguanto más Esta soledad sin ti Y me niego a pensar que a ti No te importe nada Lo que siento yo Por ti Por ti Y me niego a pensar que a ti No te importe nada No te importe nada Lo que siento por ti ¿Cómo estamos, Mérida? Todo en Mérida brincando El movimiento apunta en una misma dirección Vamos subiendo Perdiendo todo Y a veces siento No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Pero contigo todo se siente bien Se siente bien Muy bien La verdad La verdad Es tu corazón No lo pienses más Dale amor La verdad Es tu corazón No lo pienses más Dale amor ¿Dónde están mis niñas? El movimiento apunta en una misma dirección Vamos subiendo Perdiendo todo Y a veces siento Y a veces siento No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Pero contigo todo se siente bien Se siente bien Muy bien La verdad La verdad Es tu corazón No lo pienses más Dale amor La verdad Es tu corazón No lo pienses más Dale amor La verdad Me lleva y me deja ir Todo lo que quiero de ti es amor La verdad Es tu corazón No lo pienses más Dale amor Un grito Un grito Un grito La verdad Es tu corazón No lo pienses más Dale amor La verdad Es tu corazón No lo pienses más Dale amor No lo pienses más Dale amor Dale amor Dale amor Lo pienses más Dale amor Dale amor Gracias.